Un incendio que afecta los términos de Castelví de Rusanas y Martorell, en Barcelona, continúa activo tras calcinar unas 200 hectáreas en su mayoría de terreno forestal, en el peor de estos siniestros ocurridos este verano en Cataluña. El incendio ha obligado a desalojar preventivamente varias decenas de viviendas y un centenar de vecinos han dormido en un hotel y en un centro municipal, entre ellos una veintena de personas mayores de una residencia de ancianos. Además, los vecinos de varias urbanizaciones cercanas han quedado confinados en sus casas. La principal hipótesis con la que trabajan los agentes rurales de la Generalitat es que el origen del incendio sea fruto de una negligencia humana por la que un juzgado de Martorell ha abierto ya diligencias. El fuego comenzó ayer cerca del núcleo de Castelví y se extendió empujado por el viento de Poniente hacia la parte superior de una zona montañosa y posteriormente hacia la AP7, lo que obligó a cortar la circulación en esta vía. Los bomberos de la Generalitat han trabajado durante toda la madrugada con 67 dotaciones terrestres y con la luz del día se han incorporado siete medios aéreos, con el fin de estabilizarlo en las próximas horas. La intensidad de las llamas ha descendido de forma considerable, coincidiendo con el incremento progresivo de la humedad relativa durante la madrugada.